Bueno, se comenzó a entregar la tarjeta Súperate aquí en el multiuso de esta ciudad de La Romana. Una gran cantidad de personas que han sido llamadas para venir a recibir su tarjeta Súperate, que la está entregando el presidente Danilo Medina en su gobierno. La tarjeta Súperate tiene tres formas para ser entregada. Se trabaja, esta tarjeta se trabaja con lo que es el gas, la comida y la luz. Una gran cantidad de personas, pudiéramos decir selectivas, porque pueden venir lo que quieran, pero realmente las personas que están llamando es a las personas que ya les salió la tarjeta Súperate. Y aquí estamos en el multiuso, donde no hay esa gran cantidad de personas, pero sí están aquí para poder recibir su tarjeta Súperate. La tarjeta Súperate tiene, vamos a decir, los tres golpes. Esta tarjeta con la misma tarjeta puede comprar comida, con la misma tarjeta puede comprar, pagar la luz y también puede adquirir lo que es bonoluz, bonogás y la comida. Ese es el programa del presidente Luis Abinader, en el cual se le ha dado una prioridad a las personas que están en necesidad. Esta tarjeta también podemos decir que ha traído no cuantos problemas. Hay personas detenidas, hay personas presas por la razón de que han puesto, la han clonado. Y al clonar las tarjetas, una gran cantidad de personas que realmente necesitan estas tarjetas, entonces han sido etafadas. Y una etafa al gobierno, el presidente Abinader ha dicho que no va a permitir que estafen al gobierno. O sea que se siguen sometiendo gente a la cárcel precisamente por eso, porque si realmente quien necesita esto, ni personas inescrupulosas están utilizando esta tarjeta para robar. Le roban al gobierno y obviamente le roban al pueblo y sobre todo a personas que necesitan, a personas necesitadas. Así que hoy, en este lunes, hay una cantidad de envejecimientos. Y algo importante que tenemos que destacar es que se le ha dado la prioridad a los envejecientes, se le han buscado asientos, comodidad, por lo menos escogieron un lugar donde no hay calor, es abierto, el aire fluye y es importante. Podemos ver también con la profesionalidad que la gente están atendiendo. O sea, los que vinieron aquí están atendiendo a las personas. Importante, importante, lo que se está llevando a cabo aquí en el día de hoy. Más adelante vamos a tratar a ver si podemos hablar con algunas personas que han sido beneficiadas con esta tarjeta de solidaridad. Mejor dicho, de la tarjeta Súperate. De la gestión del presidente Luis Abinader Corona. Así que repetimos, una gran cantidad de personas, bien temprana hora de la mañana, se apostaron aquí en el multiuso de la ciudad de La Romana para recibir su tarjeta Súperate. Aquí en el día de hoy. Aproximadamente más de 400 tarjetas serán entregadas en este día a personas beneficiadas del programa Súperate encabezado por el presidente Luis Abinader. Bien ordenado, bien, pudiéramos decir, una entrega bien ordenada, bien respetuosa, que se está llevando a cabo esta entrega de las tarjetas Súperate.